Seres mitológicos Tanuki Los tanukis son unas criaturas de la mitología japonesa, donde es considerado un yokai, son semejantes a un mapache, solamente que tienen unos testículos de gran tamaño y tienen varios poderes, uno de ellos es el de una hoja mágica, con la cual puede distorsionar la realidad y la visión de las personas perdidas en el bosque, las alucinaciones provocadas por este ser pueden pasar desde una casa en medio del bosque y una bella doncella, lo cual una vez terminado estas visiones, ellos estarán en medio del bosque, en algunas regiones de Japón estos seres pueden tomar forma humana y hasta poseer a humanos, su apariencia es similar a la de un mapache con una botella de sake, que es su bebida preferida, además este ser lleva puesto un kimono y un sombrero de paja, pero su principal característica son sus testículos enormes, incluso en Japón este ser es representado como un símbolo de la riqueza.